Hemos recibido a Álvaro Pintado como premio joven extraordinario de los premios que organiza y que ha fallado el jurado, presidido por el concejal de Juventud, de Cultura y de Igualdad, David Martínez Noguera. Como premio joven extraordinario 2022, Álvaro es una persona muy querida en Cartagena, entre los jóvenes y los no tan jóvenes, por su trayectoria, por su trabajo, por su constancia y sobre todo por el ámbito en el que se desenvuelve, que es la cultura, es la música. Nosotros hemos tenido la suerte de disfrutar siempre de su talento a través de la dirección que asume como director titular y artístico de la joven Orquesta Sinfónica de Cartagena. También ahora tiene la asistencia a la Orquesta Sinfónica de Cartagena y sin duda también su trayectoria va ligada a otras bandas y otras orquestas porque siempre está haciendo formación y siempre está haciendo colaboraciones con otros muchos músicos por toda España. Y en definitiva lo que le hemos trasladado tanto David como yo en esta recepción institucional junto con María del Mar también, la responsable del área de juventud, es el reconocimiento como joven a lo que representa. Es un espejo, es un ejemplo para muchos otros jóvenes de entre 14 y 30 años que también son candidatos para conseguir este premio. Es una manera de mostrar el talento, insisto, y la formación y las figuras de los jóvenes, la proyección que tiene la figura de los jóvenes de Cartagena en distintas disciplinas. Por fin ha tocado la música, ha tocado la cultura, teníamos muchas ganas de que Álvaro tuviese ese reconocimiento y dentro de muy poquito lo que también me ha transmitido el concejal en esta reunión y le hemos hecho saber a Álvaro Pintado es que estamos organizando desde la concejalía, desde el ayuntamiento, una gala para que el próximo mes de febrero se pueda hacer entrega también de este premio, de este reconocimiento, no solamente con carácter institucional como hoy sino con una ceremonia como ellos se merecen. Y más aún después de la pandemia que tenemos muchas cosas que celebrar. Pues nada, muy agradecido al ayuntamiento por este galardón y por este premio joven extraordinario. También muy agradecido especialmente por el apoyo a la juventud que se hace con este tipo de premios y con todos los movimientos orientados a la juventud que se hacen desde la concejalía de David y también por el apoyo desde la alcaldía con propuestas como esta, el premio joven extraordinario. Y también especialmente quiero agradecer que después de varios años en los que el premio joven extraordinario ha estado dedicado principalmente a la ciencia o a la labor social, que este año se apueste por la cultura y por la música porque desde este ayuntamiento se apoya mucho la cultura, cada vez hay más iniciativas culturales y todos los que formamos parte de este mundo estamos muy agradecidos. La música para los que nos dedicamos a esto es un compromiso vital. Al final todo el entorno social de los músicos es la música, todo el tiempo libre y el ocio lo solemos dedicar a la música. Así que más que una profesión es la vida, no hay nada más que eso.